Buenas tardes a todos y a todas. Esperamos que disfrutéis mucho de este trabajo que sucede desde el Instituto y que disfrutéis con nosotros de la obra. Gracias. Bueno, pues a ver si nos organizamos bien y paramos esto. Porque llevamos siglos sufriendo en el escenario. A mí me lo va a decir, que me lo conmigo y le presento. ¿Y eso qué es? Pues es la pregunta estética de Baird y Flash para que teatro pueda reflejar una sociedad de formar algo que es lo que le estoy diciendo. No, no, lo que siento es el carro. Ah, es de abocariño. No se asuste porque sea un hidroceparo. ¿Mi troquea? Yo soy contagia. Uy, quita, quita, ya me voy. Pero hombre, no se vaya. Se nos va a contar la primera vez en cambio. Si de todos modos le iba a dejar en puño a mi cuñada. Que seguro que me lo pudieras volver. Pero si sé perfectamente que ya sería cansado por otra. Y todavía va el señorito y me sigue escribiendo. Que si se va a gastar conmigo. Que si solo tengo que esperar diez años más. Que al final todo se arregla. Y ala, ya me he quedado solterona para toda mi vida. Gracias, Lord K. Mira, Rosita. Son todos iguales. Todos iguales. Y nosotras también. Siempre nos pintan ridículamente ingenuas. Leyéndonos todo lo que nos dicen. Desesperadas por conseguir la atención de un hombre. Luego dicen que sí somos todas unas feminazis. Pero es que yo me diría su boleta. Fla una idea. Qué gracia haber estado repitida por un cinehueza. Qué ciega ha estado. Qué ciega ha estado. Disculpe, este tío. ¿Me puede tirar mi ciego al silicato? Sí. ¿A quién es? ¿Y este quién es? No sé. Oye, ¿y tú quieres? Te di por ahí. Mucho gusto. No sé a quién se lo estoy diciendo. Te dijo que te ha pasado. Ah, nada. Me saco los ojos en el plato. Jesús. Qué barbaridad. ¿No te parece un poquito más genaro? Porque... Vaya destrozo. Pero... ¿Para qué? Pues... Nato a mi padre. Me caso con mi madre. Tengo un discurso con ella. Le revela la verdad. Ella se suicida. Y por mi culpa está una maricera en la ciudad. Que mata a todo el mundo. Y yo... Me saco los ojos. Para los dedos. Demasiado poco te has hecho. Oye, vámonos. Este es muy rarito. Pero si no me estás en un burro. Uy. Mira. Aquí viene otro. Perdona. 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 Pero ¿está algún momento sobrevolando por aquí? No, no, no. Pues como no estés hablando de don Juan, la verdad es que no. A ver si puedo alcanzar un rato. Sí. Soy Prometeo. Día y noche padeciendo. Todos los días quiero un buitle a devorar mi hígado. Y con la noche este uno lo regenera para que vuelva a empezar mi tormenta al día siguiente. Y todo por pasar una estrellilla y nada a los humanos. Por eso vengo al sindicato. Mira, esto se va a llenar de griegos. Vámonos. Menudo son. Todo el día con sus fraterias, con sus catástrofes y con sus movidas. No hay que nos aguantar. Ya nos vemos luego al sindicato. Sí, que de acuerdo. Por aquí ya está yo en mi convento, ¿verdad? Aquí se tiene mi casa, señora. Muchas gracias, señorita. Muy amable. Aquí me quedo. Se dan todos los colegios. Buenos días, caballeros. Buenos días, señorita. ¿Está lo que está haciendo? Sí. Puedes sentar si te lo dices. Disculpen. No he podido evitar fijarme en tus alcoholos. Por casualidad, no solamente ustedes los griegos, ¿no? Sí, señorita. ¡Dios mío! ¡Ya sabía! ¡Un pagano! ¡Un gentil! Y a mucha honra. ¿Y qué te gustan los griegos? ¿Cómo se ha dado la democracia, el teatro y el yogur? ¡Un respeto! ¡Sí, bueno! Y las adoraciones de los mitos. Que es un minotauro por aquí, que es un pauno por allá. Y encima todos los barachudos y ligeritos de ropa. ¡Qué vergüenza! Pero... ¿Dios no es el mito? Yo lo hago sacramental, como Dios manda. ¿Qué? ¿Qué? Yo siempre introduzco un conflicto moral y teológico en el cielo. Yo soy el triunfo de la verdad sobre la herencia. ¿Qué? ¿Qué entiendes que eres? Soy la fe, eh. La fe cristiana, por supuesto. Algo en López, en Calderón, hasta a Juana. No le digo más. ¡Un momento! ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Yo juraría que es un árbol, caballero. Este árbol no suena. Tiene el típico personaje que hace de árbol en las obras de teatro. En las funciones infantiles hasta canto y bailo. ¡Role! Encima. ¡Coco! Buen árboles. ¿Dónde te he visto yo antes? Entonces... ¿Eso es un árbol? ¡No puede ser! ¡Los árboles atraerán a los pájaros! ¡Uno! ¡Ya no lo encuentras! ¡Las abuelas! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo no me estoy tratando de nada! ¡Pero no me voy! ¡Yo me he tratado! ¡Me he tratado mucho! ¡Pero este árbol es un árbol, el estilo ofensivo! ¡No! ¡Es radiactivo! ¿Qué dices? ¡Que sí, que sí! ¡Que lo he visto en una obra! ¡Es un árbol radiactivo! Menos mal que estás aquí. ¡Oye! ¿Me han salvado? ¡No! ¡No ha sido nada! ¡Que sí, que sí! ¡Que se me agradece! ¡Sí, hombre! ¡Y encima voy a hacer de carabina! ¡Esto es el colmo! ¡Yo verás! ¡Romeo! ¡Julieta! ¿Está bien, eh? ¡Bien! ¡Ella! ¡Nadie! ¡Una Shinkabuki! ¡Ya saben cómo se los favorecen! ¡Son tremendos! ¡La pobre y la sufrienta! ¡Sí, sí, pobrecita! ¡Ya veo cómo sufre! ¡Cómo sufrir los dos! ¡Se nos salió bien! ¡Se nos salió bien! ¡Hombre! ¡Tú meditar! ¿Y por qué no se ha ido bien? ¿Quién llegó de mi formado de mi cifra? ¡No sé! ¡Si me voy a tener yo la culpa! ¡Ya tengo yo! ¡No te digo! ¡Hombre! ¿Qué quieres que te diga? ¿Quién se puso a jugar a las fotimitas con prelorento? ¡Que vaya ya que me hice! ¡Vaya idea! ¿Quién se cargó a mi primo Tobaldo? ¿Y quién se iba a casar con Paris? ¿Quién estaba súper enamorada de Rosalina? ¡Que la quieres a todas! ¡Pero si me maté por ti! ¡Solo te quería a ti! ¡Yo también me quité la vida por ti! ¡Solo por ti! ¡Camin! ¡Cielo! ¿En serio? No me lo puedo creer. Disculpe. No lo había visto. No se preocupe, señorita. Que es lo que la tuvo. Si me permite, ¿cómo? Este. Que se cree que puede hacer lo que le dé la gana y comprar con todas. Ha intentado seducirme y resulta que tiene novia. ¿Cuánto ha aprovechado de por ahí? ¡Qué falta de tacto! ¡Qué falta de sensibilidad! Tratar a ser a las mujeres como si fuese un vicio de entretenimiento. Permíteme presentarme. Don Juan de Norio. ¡Hace suficiente! Solo les interesa el momento de diversión y nada más. Luego nos dejan con el corazón pronto. Desde luego. Algún es una persona de vuelta para el género. Bueno. Algún ocurre ahora que me distra la pena. ¿Me permite decir algo que nunca le he dicho a ninguna mujer? ¡Claro! No es verdad, Ángel, mi amor. Y en este apartado, niña. Más cura una pilla y se respira mejor. ¡Qué bonito! Lo siento de verdad. Claro. No había sentido nada así por ninguna mujer. Tú eres diferente. Tú eres especial. Tú eres... ¡Tú eres un fresco! ¡Cariño! ¡Cariño! A ver, eres otra forma de hablar. A los cuales te lo hagas mi caso. Que les va todas para el mismo rollo. Pero cielo, si yo solo... ¡Tan pillado, pringado! Pero tú, bella. Venga, como te vas con la otra con la otra. Que no soy yo. Es expir. Yo me he hecho volátil. Y para ti, pues anda. ¿Qué me has llamado? Que no. Es el fila José Torrilla. El autor de los Juan de Norio. Ah, bueno. Está bien. Mira. Mira. Vamos a llevarnos a esta pobre de aquí. Que al final le harían. ¿Qué? Nada. No, venga, a ti. Que no, que no. Lo que tengas que retirarlo ya. A ver. Pensaba que yo retirar ahí. Me puedo presumir, pero... ¿Pero qué? Porque yo, así por lo bajo, por dar una aproximada... Venga, te lo llevas, ¿cuántas? Unas cincuenta. Cincuenta. ¿Vas a llevar las cosas? Ah, ¿te parecen pocas? Hombre, sí que podemos comparar. Venga, a ti tú, ¿cuántas? Yo, así por lo bajo, sin contarla de verano y solo en los últimos años, unas quinientas. ¿Quinientas? ¿Los dos créditos? Ah, nada. Te digo yo que es imposible que hayas hecho quinientas. ¿Imposible? Te digo yo que sí que es imposible. Que aunque no hagas otra cosa antes del día, aunque te pongas todos los días, es imposible. Y no puedes abarcar tanto. Y me soplas bien polla energía para quinientas. Venga, falta más quinientas que el día. Te lo juro por tu vida. Que te digo yo que es imposible que hayas hecho quinientas representaciones. Que digo yo que no. Que los Juan de Nero es conocidísimo en todo el mundo. Más famoso que los mil julietas. Venga, vamos a preguntar por ellos. Quiero ir a ver tu obrita. Y quiero ir a ver al mismo estado. ¡Los Juan de Nero! Mira, no me acabas de ir. Que mi mujer es Epi. El más tenebre de la mamá mujer de toda la historia. El mayor poeta de todos los días. ¡Quinientas! ¡Quinientas representaciones llevo! Venga, que ahora me vas a decir que estamos en el mismo cuello. Hombre, lo mismo, pero mi nieta... Pero bueno, miramos un poco de mañana. Bueno, a ver si me tocó lo mejor que el anterior. Vaya ahorita que no es este video. Vaya ahorita. No me extraña que al final te doy vas a ir al teatro de la ciudad. Yo no estoy para mambo de neces, de construcciones, teatro experimental y todas esas a la plaja. Pues eso es lo que se lleva ahora. Emilia Marimo. Tecnico o la estación. Esto que no explica el entendimiento del individuo. No es sociedad tecnológica moral. ¿Qué es eso? ¿No podemos hacer algo más sencillito? Una comedia. De estas de matrimonios que disfruten y al final te atendan un poquito desde el cual. Vaya odio. No me extraña que al final todo el mundo se quere entrar viendo Netflix. Si es que al teatro cada vez más menos gente. Es que la gente no quiere pensar. ¿Qué vamos fácil que no? La gente es incómoda. Teniente. Al final este artículo ya se salva. Aquí no va a venir nadie más. ¿Quieres para hacer mi vida? A ver. Yo soy uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y yo soy Dave. Buenas. ¿Quiénes sois? Te voy a decir que te lo haces en mi cara o todo. Por cierto, por casualidad lo habéis visto, ¿no? Pero esto es un sindicato personal. ¿Cómo va a tener aquí un dos? ¿Lo veis? ¿Os he visto aquí ni va a estar? Claro, como en tres partes, en tres partes. ¡Todo! Pues sí que soy listo. Pues sí, pues sí. Pues sí, pues sí. Pues sí. Pues sí. Mira Cinco, no me provoques que tenéis una rima muy fácil. Ya, ya, ya. Dije, que debíamos haber ido a la CAE. O a Lime. En la cola del baro siempre del laboratólogo. En los institutos. Bueno, a lo mejor aquí en Fincato no puede dar alguna dirección. Bueno, vamos a esperar. Alguien me trae y le podemos preguntar. Mira, por ahí vienen tres señoras. Qué fáciles son. Son Nerea, Elimán y Bernardo. Ha llevado la alegría de la puerta. Ay, no, por todo hay que ser mejor. ¿Qué tal es? ¿Pero qué dice de racialas en el último año? ¿Qué vamos a venir? ¿Qué vamos a venir? Ay, ya salió el héroe. Vamos a revisar las cuentas que nos envía la administración. ¡Falta dinero! ¡Ven a recaudación! Alguien ha robado el sindicato. Seguro que han sido estos paganos. Ya estamos. Señora, su patada. Oye, a mí no me metéis. Cuidadito que salí de la contrarreforma. Conmigo no más ninguna. Pero si es usted la que la está liando. Que nosotros no nos hemos vencido con nadie. ¡Páganos! Señora, cállese. ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasa? Alguien ha robado. Alguien ha robado. Alguien ha robado el dinero. De la recaudación. ¡Fensificado! Pues nosotros no hemos sido. Pero usted hace un momento estaba todo el dinero. Además, estamos todos aquí. ¡Bueno! Estas dos acaban de entrar. Oye, oye. Que yo me he ganado la vida honrada en este comienzo. ¿Qué pasa? Que como me llevo a llevar. He tenido perrobar. ¡Flatista! ¡Claro! ¡Claro! La cinta y la cucha, la que se baja el motor, le venía percibido. ¡Nosotras somos honradas! ¡Pobre perra! ¡Eso, eso! Bueno, bueno. Tranquila. Que nadie está acusado de nada. Mira la cojita. ¡Solterona! ¡Mira la zanquera, esta de Vallecas! ¡Ladrona! ¡Atracosa! ¡De mi vida! ¡Yonqui! ¡Con mi cadera! ¡Mira que nada! ¡Hereje! ¡Fala! ¡Luterano! ¡Hugala! ¡Hugalate! ¡Calla loca! ¡Aquí no se ha llamado loca! ¡No se lo pide! ¡Que no se lo hace loca! ¡Hombre! ¡Esta es la perfectícula! ¡Que la tiene mejora puta sobra! ¡Machista! ¡Abajo de hacerlo contra el talo! ¿Pero qué os pasa? ¿Acazaba hasta las relatoras? ¡Prepite esos desgraciados! Que con Simo nos falló como con Pepe Romano. ¡Para! ¡Para que no hay que temer! ¡Calla chamuela! ¡Eso! 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 ¡A callar! ¡Pringaros! ¿Quién os ha llamado? ¡Y a subiar! ¡Pera flauta! ¡Pero que les calla! ¡Llevo los teléfonos en este auto! ¡Para que les escribís una hora estos! ¡Pues a ti no te quiere nadie! ¡Torcerona! ¡Y vuestras noviazas seren a todas! ¡Mal educados! ¡Perdona! 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 Ya estamos más calmados ¡Perdona! ¿Perdona? Bueno... ¡Repite eso! ¡Perdona! Se arregla con un trato ¡Bien, que lo siento tanto! ¿Eres que nos pueden manipular como si fueran sus vocales mayoretas? ¡Pero que sí parece que es fácil! ¡Pero que eso es pasó! ¡Mira, misas! ¿Te recuerdo cómo estabas tú y tus clas pareces de rey... ¡No, no, no! ¡Ya estamos como siempre! ¡Ya espiuitas los ojos! ¡Se llama medio pausa! ¡Que está llamándose! ¡Viva! ¡Sí, te estoy llamando! ¿Se acabó? ¿Me dirías a esta moña? ¡No! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Vale ya! ¡Qué bonito! Mujeres insultándose. ¿De qué nos sirve el feminismo si luego nos insultamos entre nosotras? Los hiciera que estaba atontando con nuestros novios hace un rato. ¡Que yo no los sabía! ¡Madre mía! ¿Ya estamos peleándonos por los tíos? ¡Otra vez! ¡Vengüenza, Pativana! ¡Cinco! ¡Por el culo que es! ¡Eh! ¡Vamos a sacar la cancilla! ¡Estamos haciendo todo! ¡Tenemos que organizar bien el sindicato y reivindicar nuestros derechos! ¡Tenemos derecho a no suplicarlo! ¡A tener un seguro médico! ¡Y a tener unas vacaciones! ¡Yo quiero ser suplicero! ¡Con los abonados! ¡No empecemos! ¡Ay, sal de Estados Unidos! ¡Tenemos derecho a más derechos! ¡Tenemos derecho a un respaldo más alegre! ¡Y a cobrar más! ¡Y a decidir nuestra atracción final! ¡Eso! ¡Sí, claro! ¿Y qué más? ¡Un momento! ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Nada! ¡Es una parte! ¡Una parte! ¿Y por qué? ¡Pues no sé! ¡Me ha salido! ¡Solo! ¿Me parecía el momento adecuado para necesitar un comentario hacia el público? ¿Y el público? ¿Qué público? ¡Ay, no! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡No os dais cuenta! ¡No estamos en ningún sindicato de personajes! ¡Estamos dentro de un hombre y teatro! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Ya decía yo que las próximas salían todas! ¡Espera un momento! Si somos personas que nos han tratado como nosotros y estamos todos juntos dentro de una obra de teatro, significa... ¡significa que vamos a morir todos! ¡No! ¡No! ¡Pero cómo ha pasado! ¡El nuevo momento ha pasado! ¿Quién nos ha traído aquí? ¿Quién nos suscribe? Bueno, no pasa nada, nosotros ya no somos llevadores nuestros. Todos hemos suscrito un desito en nuestras cosas. A lo mejor, esta vez estamos aquí para recompensarnos y todo va a pasar bien. Sí, claro, tomo todo como actúo y dice la mano, salpado. Bueno, ¿ya nos hacemos? Ya me senté, esperad, nos llevanos. ¿Ya la habéis venido? A callarse el clave de un clave. A callarse el clave de chomo. ¡Tengo una idea, tengo una idea! ¡Spara! Estamos atrapados aquí, eso está claro. Y sí para asegurarnos de que no nos pase la dama de los que nos hagamos hablar. No podemos dejarlo, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Tenemos que hablar. Pues, pues, mismo. Espera un momento. Antes, cuando has dicho que tienes una idea, ¿cómo sabes que esa idea no es de quien nos escribe o es tuya? ¿Cómo sabes que eres él o ella que te iba a decir que tienes una idea? ¿Cómo lo vas a ver, eso? ¡Qué rayada! A ver, a un dramaturgo no le interesa que sus personajes se callen, así que lo más seguro es que esa idea es al tuya. ¡Okey, cargadad, no te hagas el mundo! Perdón, ¿los personajes han dado esfuerzo al cual están aquí? Muy bien, buenas tardes a todos. Soy la colaboradora del sindicato y el secretario general. Perdón, la espera. Si sois tan amables, vais a ir ordenadamente y podremos completar nuestros expedientes. Vamos a iniciar la acción civil para necesitaria para los ramos y conseguirles. Por favor, instale. Antes del robo que depositen aquí todas las armas de tríbulos susceptibles del sustante libroso. Y yo, Danilo. Esta la guardaba para razón. ¡Como pilla hijo su madre! Por lo que me costaba encontrar perinazones en el mercado. ¿Y qué precios? Más caros que las luces. Luego me la devuelve. Me queda la sopeta en el mundo marido. Esto tiene COVID y un poco de conmigo. Yo esto no sé lo que es, ¿eh? Me lo requieren en el borde. Me siento del duro. Una tijana sin el parámetro. Pues anda, que ella sí la mía. Me pasa igual. La mamá va a continuar. Con esto, te saco las armas que da gusto. No, ellos nunca me faltan. La toma es completar el asma. Vamos, dos. Ay, vamos a los tres. Vamos a los cuatro. Vamos a los cinco. Oye, esperadme, ¿eh? Venga, que solo faltamos nosotras. Pues nada, vamos a cerrar y pensar otro lado. Uf, madre mía, qué pesados. Han venido a dar la vara con sus derechos. Pero si son personas de ficción, ¿qué derechos van a tener? Han venido todos. Solo faltaba el reconocente de Ionesco. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues nos dejamos ahí encerrados y encendemos la televisión. O le damos un móvil. Aquí desaparecen todos de un mar de día. Vamos. Pero en cuanto a llenar los libros, ¿no? Te lo juntas, ¿eh? Sí. Pero acá, entonces... Tú eres el primero que ha hablado de mí diciendo que yo no tengo bach. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues, hola. Como estoy narrativo, yo no me muevo. Estos han desaparecido hace días y me he quedado sola. Y me aburro muchísimo. Me van a perdonar. Pero es que a mí siempre me hace ilusión hacer veces en el mundo. Así que, si me lo permiten, les recito una oferta. Yo sueño que estoy aquí, de esas fricciones teudas. Y soñé que en otro estado, más de soñero me di. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una misión. Que el mayor día en el pequeño, que toda la vida el sueño, y los sueños, sueños. Pues, ahora, hablando de sueños, yo ya he cumplido el mío. Muchas gracias por estar. Damos por terminada la obra. Perdónenme que un aplauda excepcional. Bueno, mejor me voy. Tengo otra función. Hago de árbol en una obra de orca. ¡Qué ilusión! Muchas gracias por venir. Adiós. ¿Y tú quieres? No. ¿El color? Ah, buenas horas. Ahora ya he terminado. Pero... ¿Dónde está todo? Pues, hace unos días se lo llevan a los virtuales. Le escuché una vez en la hija. ¿Otra vez? Y ya está escuchando sobre el cambio. Pues no. Pasa lo de siempre. Al principio, empezamos todos con las ideas muy claras, con ganas de hacer las cosas bien, y luego empiezan las peleas, los insultos y las discusiones. Claro, y eso es acabecha. Saben que ahora vamos a estar desde este mundo unidos, y que nosotros juntos nos hablamos. La historia de siempre. Los barrios refieren en todo, y los trabajos fuimos en la consecuencia. Y en lugar de tener respuestas a ellos, nos peleamos entre nosotros. Es que estamos demasiado cansados, demasiado frustrados. Así nos va. Por eso no lo digo nunca. Pues bien, ahora que lo pienso. Esto es en tu obra. ¿Ah, sí? Había dos hijos que no paraban de decir que se iban a hacer en mis labios. ¿Qué pasó? Ah, no, no tengo que decir. A ver si querían atropellar el clonobesto. Sí, no. Pero, ¿qué ha podido ahora? Bueno, voy a aprovechar. Siempre me ha hecho muchísima ilusión hacer el bono nuevo de la vida. Así que, si me permiten. Ser o no ser. He ahí la cuestión. Aplausos. 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 Aplausos.